Bueno, nosotros tenemos propuestas de la educación de la población y también tenemos para cada barrio y para cada sector un medio diferente para recoger los desechos sólidos. Y al final también vamos a instalar una planta de reciclaje, valorización de los desechos sólidos que el municipio podrá producir, inclusive energía. De manera que ese es el tema de la basura, es un tema que está bien estudiado por nuestro equipo e inmediatamente, asumamos la alcaldía, la población va a sentir la diferencia del trabajo que se está haciendo para recoger los desechos sólidos y garantizar la salubridad de nuestra gente.